Wendy y Iván van al río. A ver, los veo. Ah, ya nos acercamos. A ver, espera. Wendy mojándose. Feliz, contenta, tomando agua. No en río. ¿Qué, Wendy? ¿Ya? ¿Ya qué? ¿No fue todo? No. ¿Y Iván? Le da miedo mojar su tenis nuevo. Muy bonito. Se salió muy rápido. Está perfecto. Ok, vamos a buscar algo más grande porque... Porque ahí huele algo raro. Muchos están fumando hierba ahí. No se vayan a poner locos. Mejor nos vamos. Oye, como se me está dando risa. Ya siento risa y no sé por qué. Oye, esos chavos traían cigarras, pero más... Unos grandotes, han hecho el gringo. Sí, ajá. Pero ellos felices, risa y risa ahí abajo. Uff, hasta acá huele. Yo los escuché disertando sobre el agua, el río, de dónde viene el río, de dónde viene el mar. Sí. Sí, ya están. En su viaje. En su viaje filosófico. Bueno, corté y quedé.